es un 10x monocular visión nocturna infrarrojo por el precio que tiene me esperaba algo menos de lo que en realidad es me ha sorprendido muy gratamente tanto el aumento como la facilidad para enfocar y acoplarlo al móvil me voy a hinchar a hacer fotos en el campo lo volveré a comprar para regalar a un compañero de salidas al campo y va a flipar muy muy bueno para el precio que tiene además del material del que está hecho te da la seguridad de que no se te va a escurrir de la mano y si le unes la cinta que lleva para pasarlo por la muñeca te despreocupas de que lo vayas a perder en un descuido como he dicho antes encantadísimo y gratamente sorprendido pulsar acción que y x m 30 monocular para la verdad es que estoy francamente satisfecho con la compra os cuento mi experiencia tras un tiempo usándolo después de dar vueltas por diferentes marcas he vuelto a esta que siempre me ha dado un resultado excelente y que francamente no entiendo por qué decidí cambiar en un momento dado bien en su caja y a su vez bien envuelto y protegido con un embalaje seguro y a prueba de golpes el conjunto incluye una breve guía del usuario en español nada más abrirlo te das cuenta de que estás ante un producto de calidad y bien cuidado best guarder visor monocular digital de visión pues que os voy a decir no puedo estar más satisfecho con mi compra en amazon había tenido unos problemas en las veces anteriores y no quería volver a comprar y esta vez lo hicieron bastante bien los productos bien embalados y no tardaron nada referente al producto no tengo nada malo que decir me ha salido la compra con las 3b bueno bonito y barato sin duda lo recomiendo